...tiene la deferencia de atendernos el analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador, el doctor Mauro Labombarda. Mauro, Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, al contrario, buenas noches, ¿cómo es usted? Bien, bien, acá estamos. Bueno, nunca dejamos el tema internacional de lado porque estamos en vísperas de una fecha importante y además de una tensión creciente en Europa, luego que incluso Estados Unidos ha autorizado a Ucrania utilizar armamento en territorio ruso ya, eso directamente, no sé si es una declaración de guerra abierta, la respuesta de Putin, las amenazas de Putin con ensayos nucleares y en todo esto en medio, estamos en vísperas el próximo domingo de una elección del Parlamento Europeo, o sea, en todos los países de Europa se votan, vamos a explicarle a la gente, delegados o legisladores, diputados que las representan en el Parlamento Europeo, en la sede que tiene la Unión Europea en Bruselas, ¿no es cierto? Así es, más de 700 representantes se votan. Exactamente. Entre hoy, hoy empezaron las elecciones justamente, entre hoy y el domingo. Y con una tendencia además, ya que se viene en Europa y que puede acentuarse escorándose la balanza hacia la derecha, lo cual uno se pregunta, si gana la derecha, ¿quién gana? ¿Gana los que están en contra de Rusia, los que están a favor de Rusia, los que están en contra de este conflicto, los que están a favor de Ucrania? Porque ahí creo que el eje, ¿no? Sí, es así como usted dice, coincido, lo que se está jugando un poco es cuál es el rumbo de la Unión Europea, hacia dónde va. Muchos están hablando de la injerencia de Rusia en estas elecciones, como que hay una influencia rusa hacia la derecha que se inclina un poco hacia la oposición a Bruselas, podríamos decir, ¿no? Y sostener, como por ejemplo lo hace Hungría, que es uno de los ejemplos más claros, de estar en contra de las sanciones contra Rusia. Porque son aquellos países europeos que sostienen que no habría que haber roto relaciones con Rusia, que no nos olvidemos que era un abastecedor de energía a muy bajo precio, ¿no? Hasta antes de la guerra. Lo voy a decir en términos poco académicos, pero parece joda, parece joda, que Rusia esté a favor de la derecha en Europa, o incentivando a la derecha. Sí, exacto, exacto, es una paradoja, es una paradoja. Pero aparte, la otra paradoja es que los partidos de centro, que han sido los que han dominado habitualmente el escenario europeo, también se están acercando. Hoy en día, Giorgia Meloni está muy cerca también de las autoridades de Bruselas, ¿no? Acercándose. Es un escenario difícil, Europa tiene varios desafíos. El primer desafío, por supuesto, es Rusia, lo que usted ha dicho, está el tema de la inmigración, está el tema de la tecnología verde, que es un tema que los europeos tienen muy preocupados, que para acceder a esa tecnología tienen que negociar con China, que es el principal proveedor de esa tecnología verde. Lo que usted señala, la migración de alguna forma incentiva el pensamiento de derecha, por la xenofobia. Claro, está bien, tienen ese pensamiento, pero también entonces se acerca a la Rusia, aparte. Entonces hay muchas cosas en juego. Está en juego la identidad europea, o sea, hacia dónde quiere ir Europa. También es en juego algo gravísimo, ¿no?, para eso, que es, ¿van a seguir dependiendo de la seguridad norteamericana? Claro. Porque esa dependencia le genera una subordinación a ellos hacia Estados Unidos. Y eso es lo que está en juego. Porque fíjese cómo se relacionan los temas de las elecciones, con lo que usted comenzó diciendo al principio, que es el tema de las amenazas, ¿no?, de Putin. Cuando Putin amenaza con el uso de armas nucleares, ¿en qué piensan los europeos? ¿Quién los va a defender de esa amenaza? Claro. ¿Estados Unidos? Bueno, entonces, si es Estados Unidos, se tienen que subordinar a Estados Unidos. Ahora, ¿están ellos en condiciones de generar una defensa europea propia? Como decía Macron, que decía, bueno, tenemos que retomar cierta autonomía y no depender tanto. Cuando dice no depender, ¿a qué se refiere Macron? A no depender de Estados Unidos. Claro. ¿Podría Europa formar un ejército propio? Eso es lo que nos estamos preguntando también todos. Porque una cosa es hablar y otra cosa es decir, los jóvenes europeos van a conformar un ejército, van a tomar las armas y van a ir a pelear por Ucrania. Porque Ucrania les está generando un desafío a los europeos. O sea, no es Ucrania. Ucrania es un símbolo de la amenaza rusa. ¿Se entiende? Entonces, frente a eso, ¿qué hacen los franceses, los italianos? ¿Quieren pelear o no quieren pelear? Hasta ahora, hace dos años y medio que Rusia está atacando a Ucrania. Y los europeos dicen, bueno, te damos las armas, pero para atacar a los rusos en Ucrania. Pero no te dejamos atacar a los rusos en Rusia. Se acabó eso. Es una situación insólita. Sí, la verdad que... Bueno, eso es insólita, ¿no? Es decir, si te doy las armas, te doy las armas para que te detiendan. Con la esperanza de recuperar el Donetsk o Crimea. Lo único que podrían hacer. Sí, pero además atacar... Es decir, fíjese que los ridículos de la situación, que le dan las armas y le dicen a los ucranianos, si los rusos te tiran un misil, vos podés usar nuestras armas para atacar ese misil. Pero no el lugar donde se lanza el misil. Es un absurdo. Es como si una persona le estuviera a usted apuntando con un arma y yo le digo, bueno, lo ayudo a usted, pero en el momento que disparan la bala para desviar la bala. Pero el arma usted no la puede tocar. O vamos a jugar al ajedrez, pero yo primero te saco dos torres y dos afiles y después vemos. Claro. Están peleando con una mano atada atrás los ucranianos. Entonces, Europa, ¿se juega o no se juega por Ucrania? ¿Es Ucrania el escenario donde se juega el destino de Europa? ¿Sí o no? Eso es lo que tienen que definir los europeos. Creo que Europa no ha definido todavía su propia identidad, podríamos decir. Hay que ser claros. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ha desviado lo que ha sido su identidad a lo largo de dos mil años, más o menos, y ha dicho que no quiere entrar en guerra, no quiere el conflicto y todo eso, y ha delegado en Estados Unidos su defensa. Bueno, acá lo que se está jugando en esta elección y en el conflicto de Ucrania es ¿qué quiere Europa en el futuro? Si va a seguir dependiendo de Europa, de Estados Unidos, va a ser un subordinado a Estados Unidos. O tiene la oportunidad de decir, vamos a poner la plata, porque acá todo esto se define también poniendo inversiones, ¿no? En defensa o no. Que también un poco, fíjese una cosa, como se conecta el tema con la elección norteamericana, lo que dice Trump. Trump dice, si los europeos quieren que los defendamos, bueno, pongan la plata. ¿Y a qué se refiere Trump con eso? Pongan el 2% de su PBI en la defensa de la OTAN. Si no ponen el 2% del PBI, ¿qué quieren? ¿Que pongamos la plata nosotros, los norteamericanos? Es claro, esta es una vieja discusión que viene desde la creación de la OTAN en 1949. Del 49 hasta hoy se viene discutiendo quién pone la plata. Lo que pasa es que algunos países europeos están mal acostumbrados. Ya los Estados Unidos les salvaron las papas dos veces en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar claro, ¿no es cierto? Y justo hoy se cumplen los 80 años. Hoy justamente se conmemora un nuevo aniversario del Día D, del desembarco en Normandía, comandado por quien después fue presidente de Estados Unidos, el general Eisenhower. El general Eisenhower. Sí, señor. Es más, podemos decir, 80 años de que Estados Unidos los salva a los europeos, pero también podemos decir de que Estados Unidos invade Europa, ¿no? Porque una vez que los soldados norteamericanos pisaron en Europa, siguen hasta el día de hoy. Es decir, hace 80 años que el ejército norteamericano está en Europa. Por el oeste, pero por el oeste los que invadieron Europa fueron los soviéticos, ¿no? En alianza con Estados Unidos. Obvio. El único país, el único país que ayudó a Rusia, a la Unión Soviética en ese momento, ¿cuál fue? Estados Unidos. Estados Unidos, sí, sí. Que además tuvo la mayor cantidad de muertos, creo que 30 millones de muertos, ¿no es cierto? Rusia, la Unión Soviética. La Unión Soviética, sí, sí, sí. Más de 20 millones de muertos. Sí, sí, eso está en clara las cifras, así que tranquilamente pueden ser 30. Más de 20 millones seguros. Creo que acá, eso es lo que está en juego en estos momentos, es la identidad de Europa. Europa tiene que tomar una gran decisión. La población europea, en estos tres días, de acá al domingo, tiene que tomar una gran decisión. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Europa va a volver a ser lo que era Europa en los últimos 2.000 años? Es decir, ¿una potencia mundial respetada con un ejército temible? ¿O va a ser un subordinado de Estados Unidos? Esa es la decisión que están tomando, me parece. Mauro, le agradezco muchísimo estos minutos para acá con nosotros, esperemos los resultados. Y no descarte que la semana que viene ya lo volvamos a molestar con los resultados a la mano. No, no es ninguna molestia, contrario, vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Qué decisión tomaron los europeos? ¿Qué decisión tomamos los europeos? Porque a mí me toca votar también, así que... Ah, eso sería, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Yo tengo la doble nacionalidad y tengo el domingo que correrme hasta la embajada para colocar mi voto. Gracias, Mauro, por habernos acompañado. Muy bien, muy bien. Les mando un abrazo, Mario, que estén muy bien. Hasta la próxima. Ahí estaba el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador.